El silbón, el espanto más mentado del llano venezolano. Los citadinos sonríen al escuchar la leyenda. Los lugareños, en cambio, no se toman en broma al hombre del sombrero negro. Más de un viajante solitario escuchó el silbido que hiela la sangre. Dicen que algunos no sobrevivieron para contarlo. Si es usted de los que no se toma en serio estas leyendas venezolanas, quédese con nosotros, comprenderá por qué en el llano nadie se mete con el silbón. Más de un minuto. ¿Te destapo la otra, cariño? Ay, ya me voy. ¿Cómo que te vas? Pero bueno, si hoy es viernes, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Mira que esta parranda apenas comienza. Ah, es que me salió algo que hacer. Bueno, está bien, tú te lo pierdes, pero de todas maneras esto va a ser hasta el amanecer, así que ya sabes que estamos aquí. Tranquila que yo siempre encuentro una parranda, mi negrita. Gracias. Bueno. ¿Qué otra pasa? Marco, el café está listo. Apúrate que se te hace tarde. Toma, no te pongas a comer porquería carretera, que después llegas enfermo y la que pasa trabajo soy yo. Está bien, mujer, me voy. Que le vaya bien. No te preocupes, Dios me protege. Luisa. Ajá. Te voy a extrañar mucho. Apúrate, puedes, que se te hace tarde, hombre. No te preocupes, Dios me protege. 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 ¿Tú estás loco? Loco por ti, peregrita. ¡Ay, no sigas con esas cosas, Imael! Mira que hay bromita y me matas al susto. ¿Y qué haces tú por estas tierras? Buscándote a ti, pues. No busqué lo que no se te ha perdido, Imael. Una regañadera, Luisa. ¿Tú no me vas a saludar? Tú sí eres pasado. Es que tú me pones así, falto de respeto. Que pasé buenas noches, Imael. Eh, 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 yo vine a visitarte. Bueno, ¿ya me visitaste? Que yo sepa, las visitas se reciben dentro de la casa, no en la puerta. Tú sí eres descarado, Imael. Yo soy una mujer casada. No, no te pongas así. Nadie ha hecho nada malo. Yo vine a visitarte y a traerte este presente. Un solo traguito para alegrar la noche. Ay, tú sí eres terco. No te preocupes tanto, Luisa. Tú eres una buena esposa. Mira, te prometo que son dos traguitos nada más. Después me voy derechito para mi casa y aquí no ha pasado nada. Está bien, pues. Pero es solo dos traguitos. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? ¿Y qué Pathote te preocupa? Y ¿qué siempre te preocupa? ¿Qué has hecho de los besos que te dije? Lo que ajjas me faltó. Esa cosa muy me gusta. ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué absurda es la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere y prefiere perdonarte tu traición? ¿Y qué es el destino que me haces? Espera, ¿me escuchaste eso, no es? No, 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 no. El ruido, ¿y esto otra vez? Luisa, tú te volviste loca, yo no escucho nada. No estoy loca, claro que lo oigo. Esto se pasó a la raya, tengo un mal presentimiento. Tranquila. Bueno, estamos haciendo lo correcto, mejor vete, ¿sí? ¿No piensas dejar así Luisa? Ismael, te lo ruego por favor, vete. Tu promesa se perdió, y si dices la verdad, yo te perdono, y te llevo en mi recuerdo. Junto a Dios. La mujer está loca. 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 Tranquila. Luisa, ¿luisa eres tú? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ando ahí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó? ¿Se te echó a perder la parranda? Tomámele, Rosa. Tengo el corazón todavía atragantado. Dame la cerveza. Bueno, llegaste en el momento justo porque ahora es que esto está entrando en calor. Bueno, pero tómatelo con calma que ahora es que queda noche. ¡Ah! 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 ¿Ah? Mira. Todavía tengo la piel de gallina. ¿Y de qué, mijito? Me querían matar. ¡Ay, qué exagerado! Rosa, tú sabes que yo no soy exagerado. Algo me estaba persiguiendo por el camino de tierra. O sea, como un animal salvaje. Bueno, cálmate un poco y no sigas bebiendo, por favor. Te lo juro yo. Yo no estoy borracho, te lo juro. Algo me estaba persiguiendo, me estaba acechando. Algo me persiguí. Yo corrí, corrí como un loco. Y esa cosa no paraba de silbar. Y silbaba. Y me acechaba de cerca. Y me quería matar. Y yo agarré y me escondí. Corrí por un atajo hacia una casita. Y había un perro amarrado. Y el perro no paraba de ladrar y de ladrar. Y esa cosa... No sé, yo pensé... Sentí como que se fue... Arpa, el maestro. Osuna. Arpa. ¿Qué canción es esa? Ismael, esa es la canción que le cantan al Silbón. Ay, Silbón. ¿Qué opinés esa? Ah, verdad que tú no eres de aquí. Me había olvidado. Bueno, yo te voy a echar el cuento. Pero presta atención. Resulta que hace mucho, mucho sal. Qué bonito. Esto es lo más bello que tiene esta hacienda. ¿Cuál? Y le traigo una agüita para que se refresque, patrón. Gracias, póngamela por ahí. Ya me la tomo. Falta que me hacía, oye. Sí. Sí, con este calor, imagínese. Esa, cómo le gusta. Esa, cómo le gusta. María, ¿qué le pasó? Amor, cálmese y cuénteme qué fue lo que le pasó. Yo no tuve nada que ver. Pero hábleme claro, mujer, ¿qué fue lo que pasó? Yo no sé por qué él hizo eso. ¿Quién hizo qué? Su padre, me atacó. Mi taita. Es la verdad, estaba en su casa, trató de besarme. Yo lo bofetí, pero él me pegó y él trató de violarme. Yo me capé como pude. Esto no puede ser. Mi padre me va a tener que explicar qué fue lo que pasó. No, mi amor, déjalo así. Vámonos a otro pueblo. Yo no voy a huir de aquí. Yo lo voy a enfrentar. Y usted me espera aquí, María. No. ¡No! Usted es un enfermo. Usted es un enfermo, trató de violar a María. Míreme, viejo, que le estoy hablando. María es mi mujer, ¿sabe? Y yo no voy a permitir que porque usted sea mi taita va a abusar de ella. Yo no sé de qué me está hablando, mi hijo. Ah, no sabe. Usted golpeó a María. Pues sí, la golpeé. La golpeé por ofrecida, por regalada. No me la insultes, viejo. Es la verdad. Te salió pataruca. Es una ofrecida, una regalada. No me la insultes, viejo. No me la insultes, viejo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Hilario! Dígame, don. Llévese otro peón. Y tráigame al desgraciado sinvergüenza ese. Y me lo trae vivo. Y le voy a dar la paliza que el pay nunca le dio. Como diga, patrón. ¿Qué pasó, mi amor? Ese desgraciado. ¿Cómo se atreve a llamarle a usted así? ¡Ya está la tocando! Pero cálmese. ¿Qué fue lo que pasó? Pero ya mi padre no le va a echar la bativa a más nadie. Ese no le va a fregar la paciencia a más nadie. Ni a usted ni a nadie. No me asuste. ¿Qué fue lo que hizo? Hice lo que tenía que hacer. Lo maté. ¡Ay, no! ¡Por Dios! ¡Es María purísima! ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto, chico? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Conmigo no puede estar hecho. ¡María! 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 ¡Ayúdame! ¡Suéltelo! ¡No se lo lleven! ¡Suéltelo! ¡No se lo lleven! ¡No quiere correr con la misma suerte! ¡Déjala! Abuelo, usted no sabe nada de lo que pasó, abuelo. ¡Ay, se mire, mijo! Cuando yo estaba muchachito, decían que si uno le levantaba la mano a su pai, la mano se le ponía chiquitín, casi como los mochetos. Él está todavía abruzado de mi mujer, abuelo. Abuelo, por favor. ¡No! ¡No, boca! Que por falta de respeto es que le pasa lo que le pasa. ¡Ah, abuelo! También decían que si uno le pegaba a su pai, era porque tenía al diablo por detrás. Y usted no solamente le pegó, sino que lo mató, me mató a mí. ¡Ay, abuelo, por favor! Ahora yo me voy a encargar de sacarle a ese diablo que tiene por detrás. ¡No! ¡Hilario! ¡Suelta del desgraciado este! Es para que aprendas que la familia no se toca. Y después de todo eso, su familia lo dejó abandonado en un camino del llano y el hombre murió de dolor. Y se convirtió en el silbón, un espectro que persigue a todos los borrachos y sinvergüenzas que andan por los caminos del llano. Rosa, ¿tú crees en eso? Que sí creo. Yo lo vi, yo lo vi. El silbón se para en las puertas de las casas a contar los huesitos de sus víctimas. Bueno, yo estaba pequeña, pero me acuerdo clarito. Bueno, aquí todo el mundo sabe esa historia. Todo el mundo la conoce. Todo el mundo sabe que el silbón sale por aquí. Es más, a mí me parece que lo que a ti te atacó fue el silbón. No, hombre, eso fue un desgraciado que quería echarme una broma. Bueno, el que no quiere creer, no cree. Pero para mí, lo que a ti te atacó fue el silbón. Y te salvaste por el perro. O el perro. Pero claro, Ismael. Esas son las formas para deshacerse del silbón. El fuete, el perro y el ají picante. Como le hizo el abuelo. Rosa, vamos a hacer una cosa. Entonces, sírveme otra cervecita. Y así brindamos por el perro y por el silbón. No te burles de lo que no sabes. Yo te recomiendo que esta noche no salgas de aquí. Compadre. Compadre. Si amanece, estás salvado. Tranquila, que aquí me voy a quedar. Bueno, pues es lo mejor que puedes hacer. Porque el silbón... No recuerdo que haya perdonado a nadie. Ah, mira, para la próxima. El silbón ataca a todos los mujeriegos, sinvergüenzas y borrachos que se aprovechan de las mujeres. Así que cuídate. Ay, esto me lo mandó Dios. Yo paso. Yo paso. Búscame otro trago, que esto va para largo. Lucita, ¿cómo andas, mi amor? No, en la misma. Yo también. Que Leopoldo quiere otro trago. Hoy como que amaneces aquí también, ¿no? Cuando comienza a ganar se olvida de que yo existo. Eso sí es grave. Uno no puede dejar un dulce mal puesto. Puede venir otro y comerse. Dame el trago de mi marido. Rosita, me estás dejando entrar a cualquiera en tu negocio y te vas a rayar. Gracias. Bella y creída, como me la recomendó el doctor. Perro que ladra, no muere. Tú no escarmientas. Todavía está caliente el susto que acabas de pasar y le estás pelando el diente a una mujer que anda con el marido al lado. Yo no he hecho nada. No, y las mapanaretes tampoco hacen nada. Así somos los hombres, Rosita. Cuando te vuelva a aparecer el silbón, quiero ver qué hombre eres. Silbón, ¿qué silbón? Ay, mira esa boquita. ¿Y a ti qué te dio? Vine a verte, pues. Que yo sepa, este no es lugar para una santa como tú. Ven acá. Mira, hablando en serio, no deberían vernos juntos. Sí, lo sé. Pero es que me quedé muy mal después de que te fuiste y... Volvamos a la casa, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para acompañarte hasta la puerta? A lo que tú quieras. Ve a contarte. Mi madre... Ve a contarte, chica. Y la próxima vez piénsalo bien antes de despreciar a un hombre que te quiere. Mi marido va a tardar. Te voy a estar esperando. Te voy a estar esperando. No seamos a él. Todavía estoy doliendo. Me voy a chequear el maquillaje. No seamos a él. Hay que ver que tú serás bien loco. Sí. ¿Sí? Ya va, ya va, ya va. Es muy peligroso que mi marido esté ahí mismo. Vente. ¿Pero por dónde? ¿Quieres estar conmigo sí o no? ¿Aquí? ¿Por qué? ¿Pero van a ver? Si ustedes siguen jugando así, me van a tener que empeñar hasta el alma. ¿Qué pasó, Vali? Te cuadro a tres y no me cuadras nada. ¿Quieres que te cuadres si no tengo? Bueno, bueno, no se me pongan bravos todavía. Que les tengo que ganar por lo menos dos manos más. Esto es trancado y ganado también. ¿Qué juez, compadre? No vamos a seguir luchando esta gente. Cárame aquí. ¿Qué? Rosa, ¿qué se hizo? Bueno, si no lo sabes tú. ¿Me puedes decir si la has visto? Hace rato. ¡Leopoldo! Ya. Yo no había conocido a alguien tan sinvergüenza como tú. Yo tampoco. Ya, ya, ya. Vámonos por ahí. ¿Para dónde? Vamos a terminar lo que comenzamos. A mí me parece que usted pa' dónde se va es pa'l infierno. A mí me parece que usted pa' dónde se va es pa'l infierno. Eres una perra, Tatiana. Los mato a los hombres. Cálmese, compañero. Mire, esto es un malentendido. Tú vas a ser el primero. ¡Quieto, maldito! ¡No! ¡No lo mataste! ¡Leopoldo, no te desgracias la vida! ¡Quieto, maldito! ¡No lo mataste! ¡La vida, Leopoldo! ¡Ya! Ahora sí la hiciste, muchacho. ¡No lo mataste! ¡No lo mataste! ¡Luisa! ¡Luisa! ¡Abre! ¡Abre! ¡Luisa! ¡Me viene persiguiendo! Déjame en paz. ¡Vete! ¡Luisa, por favor! ¡Es mi vida o muerte! ¡No, no fue un error, Inmael! ¡Déjame entrar! ¡Tú me entiendes! ¡Que no quiero verte más! ¡Vete! ¡Luisa! ¡Mi vida corre peligro! ¡No! ¿Quién es usted y qué hace aquí en mi casa? Yo soy un amigo de Luisa. Le pedí al señor que se fuera, pero no quiso hacerlo. Tranquila, Luisa, tu esposo va a entender. Yo quiero entrar, porque me está persiguiendo el... ¡Tereza quien sea! ¡Váyase! Por favor, yo no quiero morir. Le juro que no respondo. ¡Váyase! Tranquila, mi amor. Estoy contigo. ¡Váyase! No, no, no. No, no, no. 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 ¡Gracias!